Mucho flow Miente que voy y por eso tengo lo que merezco Ni más ni menos andamos en la misma Desde chicos no paramos Mi historia es muy real, conocida por los barrios Vos querés saber, no se la compró a nadie Los perros que ladren, las perras que ladren Bien, acá las hemos cortado, dame una lapicera Pero una mejora pa' tu parte trasera 24-7 full full todo el día Que nada viene, solo ya sabía Siempre fui un tipo de gran envergadura Tu estilo lo penetro como si fuera lechuga Tu estilo no me llega ni a la puta los talones Seguí vendiendo humo, Marciano Cruy lo mejor